Hola, nuestro grupo está conformado por Paula Garrido, Denise y Sebastián Pávez y Sergio Velázquez, el cual cada uno cumplió con un rol fundamental para lograr grandes hallazgos sobre la identidad de la marca de la empresa escogida. En este caso fue el Instituto Profesional AIEP y para esto realizamos largas investigaciones cualitativas y cuantitativas y gracias a esto logramos detectar diferentes factores, el cual son primordiales para realizar un buen análisis de acuerdo a lo pedido. Siendo muy rigurosos a la hora de llegar al modelo de hacker, el cual nos llevó a sacar conclusiones, las cuales creemos que la organización AIEP cumple con cada una de sus promesas, ya que para ellos lo principal es la preocupación en el proceso que vive cada uno de sus estudiantes para así lograr y darles una herramienta a la hora de salir a la misma hora. Muchas gracias por tu atención, espero que estén torando nuestra presentación.